de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ella tuvo unas palabras hacia la candidata presidencial unitaria María Corina Machado, así como también hacia el presidente de Brasil, Luz Ignacio Lula da Silva, esto luego de que él dijera que básicamente la candidata presidencial debería dejar de lloriquear y buscar una alternativa democrática, como si a él se le olvidara que él también estuvo inhabilitado en un momento y bastante que lloró, exigiendo que se le permitiera participar en los comicios de su país. Veamos. Y aunque es evidente que cualquier persona que pueda hacer sombra a la dictadura venezolana va a ser perseguida, como ha ocurrido con otros políticos, como Leopoldo López, Antonio Ledesma, Juan Guaidó, las últimas declaraciones de Lula da Silva, llamando llorica a María Corina Machado, después de que la dictadura de Maduro anuncie que piensan inhabilitarla, apestan a desprecio, además de machismo. Machado, por su parte, podría ser la primera mujer presidenta de Venezuela, y así lo dicen las encuestas, los testimonios, tanto en su país como aquí. Se imaginan tiempos nuevos de apertura, democracia, libertad, pero probablemente no. La dictadura de Maduro estaba vetando esta posibilidad, dispuesta a no dejar el poder aunque lo pida su pueblo. Así, el aparato gubernamental que controla el judicial pretende impedirlo. Y esto es lo que sucede cuando los gobiernos se erigen como poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder sin límites empieza a devorar a las instituciones y a no cuidar ni las formas, mientras todo vale contra la alternancia, la oposición. Y por eso, el papel de María Corina Machado es tan importante para todos aquellos que defendemos las democracias liberales en España y en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, y precisamente la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, quien representa a la verdadera oposición de Venezuela, no al alacranato, le pidió confianza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que se va a recuperar la senda democrática en Venezuela, a pesar de los múltiples obstáculos que coloca el régimen, incluso a través de instituciones como el propio Consejo Nacional Electoral. Veamos lo que dijo en una videoconferencia que se transmitió en la sede del gobierno de la ciudad de Madrid. Bueno, es evidente que el régimen sabe que el país ha despertado, que toda la base social que alguna vez tuvo el se ha destruido, se ha destruido, se ha descubierto el colapso y el drama humano que está produciendo el socialismo. Y por eso hoy esta fuerza que nosotros representamos saben que es invadida, saben que cualquier elección lograríamos una victoria monumental de las fuerzas democráticas. Por eso lo que pretenden es cerrar todas las vías por fuerzas. Lo único que le queda es la represión y el miedo. Y la forma de revertir esto es más y más organización ciudadana. Yo les pido a ustedes que sean la voz de los presos, no nos vamos a rendir jamás en la búsqueda de los presos. Yo les pido que ustedes denuncien cómo se están violando los derechos humanos, se torturan a los presos políticos y cómo efectivamente se pretende bloquear el derecho a decidir nuestro futuro, montando una farsa electoral, impidiendo que yo pueda competir como candidata, habiendo sido elegida con el voto de los venezolanos. Vienen unos días tremendamente desafiantes y peligrosos. Y hoy más que nunca necesitamos voces técnicas de todos los demócratas del mundo confiando en lo que los venezolanos son capaces de hacer. Hay que confiar en la fuerza ciudadana cuando una nación está decidida a conquistar su libertad. Y continuando con el tema democrático, senadores estadounidenses emitieron, como bien se sabe, una declaración conjunta en la que ellos básicamente dicen lo que ya se sabe, que el régimen no quiere enfrentar a María Corina Machado en elecciones verdaderamente libres y sin trabas o impedimentos de ninguna naturaleza, porque se saben perdidos. Los senadores Marco Rubio, Dick Dorbin, Bill Cassery y Ben Cardin emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que Nicolás Maduro tiene miedo de enfrentar a la opositora María Corina Machado en elecciones verdaderamente democráticas. En su declaración, los senadores se refirieron al reciente anuncio sobre las fechas de las elecciones presidenciales en Venezuela y la prohibición impuesta a la opositora María Corina Machado para postularse como candidata. Rubio, Dorbin, Cassery y Cardin sostuvieron que las instituciones venezolanas no son capaces de gestionar unos comicios libres al tiempo que Maduro seleccionó a los encargados de dirigir los procesos electorales en referencia al Consejo Nacional Electoral. En este contexto, exhortaron a la comunidad internacional y Estados Unidos a entender la realidad del país sudamericano, dicen. Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer la cruda realidad acerca del régimen criminal de Maduro y las elecciones que fueron recientemente anunciadas. Las instituciones de Venezuela son actualmente incapaces por diseño de tener elecciones libres, justas y democráticas, mientras los secuaces del narcodictador, que fueron cuidadosamente seleccionados por Maduro, dirijan todos los aspectos del proceso, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. Esto lo dicen precisamente en esta declaración conjunta. Y con este pronunciamiento vamos a una pausa. Al regreso les tenemos más. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!